¡Hola amigos! ¿Jugamos con la bolsa mágica? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Sí! ¡Es un regalo! ¿Qué será? ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A Nesho le encantan los libros! Nesho el elefante no sabe que sabe un montón. ¡Muy bien! ¡Veamos cuántos libros había en el regalo! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Cinco libros! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Habrá algo más en la bolsa? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Es otro regalo! ¿Qué será? ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡A las dos! ¡Muy bien! Veamos cuántas muñecas había en el regalo ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigamos divirtiéndonos con otro video! ¡Suscríbete aquí! ¡Hey!